¿Por qué salir de Venezuela? Por un bienestar y un futuro para mis hijos. Porque ya mis hijos tenían más de un año sin estudiar. Lo primordial, no hay educación. Segundo, que te hay comida, pero no puedes comprar nada, por lo que las cosas son muy caras. Y de que por lo menos yo traía un niño de dos años y ellos no sabían decir, uno de cuatro años no sabían decir, que ellos lloraran y me dijeran, mamá tengo hambre, y yo les dije, no hay, aguántate, acuéstate a dormir porque no hay nada que comer. Yo me separé del papá de mis hijos y él, al estar solo, todavía no se ha hecho cargo de los hijos. Y he sido para ellos todo. Cuando yo recibí la ayuda de seis, que me dijeron que era por seis meses, pude comprar unas cosas a mis hijos, el mayor, cuando yo llegué la primera vez, cuando corré la primera vez, que fue en diciembre, o sea, todavía no se me olvida la expresión de él, que me dice, wow, mami, ¿y tú esas cosas de dónde las sacó? Y le digo, no papi, eso fue lo de la fundación. Y eso me abrazaba, me besaba, mami, qué bendición. En enero, cobré la segunda, y yo decía, son seis meses, yo tengo que buscar qué hacer, porque aquí uno va a buscar trabajo, venezolanos no. Igual que uno va a buscar arriendo, extranjeros no, costeños no. Y yo decía, no, yo tengo que ponerme a hacer algo, porque seis meses se pasan ahorita y mis hijos qué. Gracias. 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 Gracias por ver el video.